nuevamente saludos especiales a ustedes y me encuentro específicamente en el parque morazán de nuestro centro histórico observemos por ahí tenemos también catedral metropolitana y me encuentro prácticamente frente al teatro nacional y voy a darles a ustedes el acontecer diario que está pasando acá en nuestro centro histórico soy fichero calicho calichón y con orgullo les llevo contenido actualizado a todos ustedes ficharada y pueden ver pues que mantengo la mascarilla porque quieras o no el sistema de seguridad es bien importante verdad tenernos siempre en protección bueno al fondo ustedes pueden escuchar un poco de música latinoamericana música andina como decimos que va directamente para nuestra alma mente y corazón y hacemos un acercamiento verdad de la tarima para que tengan ustedes una idea hay un movimiento que ha surgido como una petición y voz del pueblo ya están solicitando que nuestro presidente actual Nayir Bukele acepte la reelección para las próximas elecciones veamos cómo está este movimiento acá en el centro histórico desde acá nuevamente saludamos a toda nuestra gente de la diáspora de salvodeños en el mundo bendiciones y escuchemos esta música y del acontecer que sucede aquí específicamente en el parque morazán del centro histórico de san salvador que conste que no tengo derecho a la música pero es música en vivo música de viento y aquí pueden observar ya el ir y venir de muchas personas que se están acercando al parque morazán específicamente donde están estas actividades o expresiones culturales salvadoreñas en el tiempo que se están acercando al barque morazán fuimos a la música en liga más en las actividades archivos wusó que tenemos un montón deılar dans los tabl такие Tecnicas ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, con este fondo de música latinoamericana le decimos a ustedes gracias por continuar siempre con los contenidos de Caliño Calichón desde el Centro Histórico Parque Morazán bendiciones para ustedes y seguimos